¿Qué tal chicos? Pues aquí estoy con mi compañero Adrián Castillo, yo soy Sergio Madrid de Grada de Fusión y vamos a explicaros un poquito las herramientas y utensilios que vamos a usar en Coctelembra. Entonces vamos desde lo más elemental, la cucharilla imperial, cucharilla de bar, en la cual tenemos además un rizo que lo que nos hace es ayudarnos a inercia a la hora de hacer la técnica de mezclado. Aquí tenemos un acanalador para hacer esas espirales tan bonitas que parecen como unos ricitos. Luego también, siguiendo con los peladores, el típico pelador para pelar patatas, pues también nos vale para los cítricos. Y aquí tenemos el pur, Adri, explícanos. Básicamente nos va a ayudar a echar líquido de forma continua y además controlar cuánta cantidad estamos echando. Ahora vamos con esta herramienta que tiene varios nombres, estreiner, gusanillo, curridor, que nos va a servir para... Pásamelo Adri. Para desaguar el agua sobrante del hielo o para servir el cóctel. Y además, si queremos filtrarlo y colarlo un poquito más, utilizaremos el colador fino. Muy importante, tenemos que hablar del jiler. Que no es otra cosa sino una herramienta de medición del volumen del líquido. Podemos cogerlo de la manera que nos sea más cómoda, pero los bartenders los podemos coger así para dar más rapidez al servicio. Para exprimir nuestros cítricos de forma rápida y eficiente, vamos a utilizar el exprimidor. ¿Ok? Así que simplemente cortaremos por la mitad nuestros cítricos, le cortaremos los extremos, llenaremos de esta manera y exprimimos. Aquí tenemos un mander, mortero, majador, que lo utilizaremos para exprimir cítricos o sacar esencias en nuestras bebidas. Simplemente lo pondremos en la palma de la mano y presionaremos, generando una torsión. Y ahora vamos con una parte muy importante que son las pinzas para coger el hielo. Y tenemos otras pinzas para terminar de decorar nuestros cocteles. Y como el orden y la limpieza es muy importante... Ahora vamos a hablar de cocteleras. Entonces, para coccionar nuestros elementos, lo primero tenemos el mixing glass, que no es exactamente una coctelera, pero que utilizaremos para diluir agua y, como dice 007, hacer un mezclado no agitado. Pues nada chicos, vamos con la coctelera tríptica o tres partes, es muy sencilla de usar. Tiene su propio palador, lo que sí no es recomendable usar sólidos ni frutas porque se podría obstruir con la pulpa. Esta coctelera nos permite llenarla de hielo hasta arriba y para taparla primero ponemos la parte superior, luego le ponemos el tapón, la agarramos de esta manera y ya cada uno le da su hielo personal. Y ya quitamos de arriba abajo y de adelante hacia atrás. Vale, la siguiente coctelera es una Boston, en este caso team to team, es decir de lata a lata. Y básicamente lo que tenemos que poner es una dentro de la otra. Y listo. Vertemos la coctelera pequeña dentro de la grande y cerramos, asegurándonos de dejar una línea recta. Luego, golpeamos para cerrarla y crear vacío. Agarramos la coctelera de la manera que más nos guste, pero siempre asegurándonos de sujetar tanto la lata pequeña como la grande. Para abrirla, tendremos en cuenta la línea recta que nos queda al cerrar las dos cocteleras y daremos un golpe creando un ángulo de 90 grados. Después, colocaremos el strainer o colador encima y sujetando con el dedo índice, serviremos. Y aquí tenemos la coctelera francesa o Parisien, que no hace falta golpearla al cerrarla simplemente con apretar esta lista. Ahora chicos, os quería hablar un momentito acerca del flair, que son estos malabares que podemos hacer con las botellas y hacer grandes shows. Pero al final, de verdad, os recomiendo no desvistaros de vuestro servicio. Nosotros somos camareros y tenemos que servir cócteles. Existen otras técnicas que se llaman working flair, que nos van a ayudar a ser eficientes en nuestro servicio y, como no, alegrar a nuestros clientes. No podemos pasarlo por detrás, que siempre podemos practicar con fruta, pero siempre, muy importante, no poniendo en peligro a nuestro hogar, los clientes y a nuestros compañeros.